Buenas noches, público, estimado teleaudiente, buenas noches. Estamos en Neutral FM, la emisora de los ríos que está en los labios de cada persona de esta comunidad, cada día tomando más fuerza, fortaleciéndose en lo que es una comunicación efectiva, una comunicación clara y transparente. Buenas noches, este es hoy domingo de 6 a 7. Comenzamos con el programa Resumen Semanal de Neutral FM. Vamos a tener una agenda muy poco cargada, pero una agenda súper interesante, con gran impacto noticioso, porque es la noticia más importante de esta semana. Vamos a tener, por ejemplo, lo que fue el fallecimiento, la lamentable muerte de la esposa del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Así también lo que iba a ser la juramentación, que no se dio, por cierto, de Rafael Paz, del Partido de la Liberación Dominicana hacia la Fuerza del Pueblo. Y tendremos una entrevista sumamente interesante. Regidor por la circunclusión número 2 del Distrito Nacional, Francis Hernández. Pero también, junto a esa entrevista, de manera simultánea, vamos a estar con la presencia, la interesante presencia de Alfredo González, un comentarista de opinión que recientemente ha estado en la opinión pública con buenos programas. Lo tendremos aquí esta noche, y de inmediato vamos a comenzar. Como le dije, a mediados de semana sucedió la lamentable pérdida de la esposa del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Y fue una muerte muy sentida, que tocó profundo en el corazón de muchos dominicanos, de una gran masa de pobladores que estuvo al tanto de las incidencias, el protocolo formal de atención al fallecimiento de la tan distinguida dama. Doña Rosa Gómez de Mejía, fungió como primera dama en el 2000-2004, periodo naturalmente en que estuvo como presidente de la República su esposo Hipólito Mejía. Y a ese velatorio, y hasta su última morada, hicieron presencia muchísimos dominicanos, pero también hicieron presencia una celeta gama, para decirlo así, una gran presencia de muchos políticos, empresarios, gente de la sociedad, que de una u otra manera respetan, estiman, o están relacionados a esa familia de Hipólito Mejía, y de la señora distinguida dama Rosa Gómez de Mejía. En esa, una de las visitas más importantes, que diría yo la más importante, fue la presencia también ahí del expresidente Leónel Fernández. Como ustedes sabrán, Leónel Fernández se pasó un momento muy agradable, de mucha solemnidad, podemos llamarlo así, junto al expresidente Hipólito Mejía, y eso causó mucho impacto, impacto positivo, realmente, porque ellos conversaron de manera distendida, amable, y junto con otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, como el senador de San Cristóbal, el señor Franklin, y el senador de La Descubierta, Diony Sánchez. Y ellos conversaron muy animadamente, pero con el debido protocolo que demandaba la circunstancia, debido a ese fallecimiento, y esa visita de Leónel Fernández y Hipólito Mejía, fue comentada muy ampliamente por los medios de comunicación, y de manera muy efectiva y positiva. Como ustedes sabrán, la relación política de ambos personajes de la política diaria nacional, dos grandes líderes, estuvo mediatizada, salpicada, rodeada de cierta distancia, de cierto enojo, de cierta confrontación, pero como ustedes saben, básicamente, del lado de uno de los dos líderes. Todos sabemos la forma respetuosa, la forma diplomática con que el presidente Leónel Fernández trata a cada político dominicano. No importa la forma radical en que esos políticos a veces se refieren a Leónel Fernández. Dentro del juego político de oposición y dentro de la realidad política dominicana. Y no obstante, hay mucha diatriba o enconos u opiniones que pueden ser verdad, porque son opiniones que hay que respetar, para eso es la democracia, para opinar, participar y tener opiniones contrarias. Pero siempre el presidente Leónel Fernández, el gran líder nacional, siempre guarda un respeto por las opiniones que son a favor y en contra de él. Porque un político con mucha decencia, un político con mucha capacidad de manejar situaciones en las que, de una u otra manera, otros políticos se ahogan, se portan de una manera incorrecta, Leónel Fernández lo hace de una manera muy profesional. todos sabíamos el distanciamiento que había en esas relaciones en las que, como ustedes saben, de una u otra manera, Hipólito Mejía siempre expresaba con cierta diferencia al expresidente Leónel Fernández. No obstante, llegó ese momento fatal, momento de mucha lamentación nacional, de luto nacional al morir la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía y allí visitaron muchísimos políticos dominicanos, los principales, la prensa, los empresarios, gente común desde el pueblo. Porque la señora Rosa Gómez de Mejía de una u otra manera se dio a querer, se dio a saber, ser partícipe y simpatizante de muchísima gente, prácticamente sin hablar, porque era una doña que no se metía en el ámbito político ni en la diatriba cotidiana de la sociedad. Siempre fue una señora muy respetuosa, muy afable, muy sencilla y sabía cómo comportarse siendo primera dama. Nunca estuvo al lado de un escándalo, nunca se le vio expresar palabras descompuestas, siempre sencilla, silenciosa, pero actuando con mucha responsabilidad en su gestión de primera dama. Entonces, eso fue la medida de semana. También sucedió, aunque mucha gente todavía no lo sabe, la muerte también de la, que fue la esposa de Vincho Castillo. ayer en primera hora de la tarde comenzó a saberse la noticia de la distinguida dama que había fallecido y eso de inmediato también hizo suspender varias actividades. incluso hoy iba en la mañana a argumentarse en la fuerza del pueblo Rafael Paz es candidato a senador por el partido de la liberación dominicana en la campaña pasada y tuvo que suspenderse esa actividad. La actividad también iba a celebrarse el martes y por razones parecidas también tuvo que suspenderse. Entonces, Dios mediante en los próximos días se avisará a través de la fuerza del pueblo cuándo será la juramentación de Rafael Paz. Vamos a unas pausas y en breve regresamos.